Sí, tenemos 25 puntos, un manifiesto de 25 puntos donde reclamamos cosas que ya están legisladas y que deberían estar reconocidas, porque no tiene sentido que España ratifique convenios y protocolos y convenciones y que el pueblo las aplique. La Convención de los Derechos del Niño estaría detrás, el protocolo de Estambul, el convenio de Estambul estaría detrás, y bueno, pues dos años más tarde del convenio de Estambul están ahora planteándose si lo miramos hoy, pero se ratificó hace dos años. Y bueno, pues así va todo, es un país de pandereta, donde parece que el objetivo es asesinar a las mujeres y torturarlas hasta que tienen totalmente silenciadas.